El INE ordenó ayer suspender la transmisión de los spots del Partido Verde Ecologista de México, en los cuales los senadores Ninfa Salinas y Carlos Puente presumen la entrega de vales de medicinas en instituciones públicas. Carlos Navarrete, dirigente nacional del PRD, se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral, al que acusó de proteger al Partido Verde y poner en riesgo la legalidad del proceso electoral. Reprochó a los consejeros la actitud omisa que han mantenido ante las denuncias contra la campaña promocional del Partido Verde. Los funcionarios públicos han encontrado la forma de erosionar el presupuesto por todos los mecanismos posibles. Secretarías y dependencias gastan en pagar servicios inexistentes, en simular la siembra de árboles y hasta se inventan patrones de beneficiarios y terminan dando subsidios a los muertos. Las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2013, el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, contiene todo este tipo de casos.